Procedente del fondo de la noche, vengo a hablar de un país. Precisamente pobre de población, pero no es eso solamente. Natural de la noche soy producto de un viaje, dadme tiempo, coraje, para hacer la canción. Después, no quiero más que paz. Las 8 de la noche, transmitiendo en directo desde el Estadio Trujillo, el Torneo Nacional de Béisbol de las Fuerzas Armadas. Buenas noches, adiós. Estamos en primer cuarto de la final de Béisbol de las Fuerzas Armadas que disputan el torneo generalísimo Trujillo. El Belgrator de la Patria, el jefe y luce de todos los dominicanos, el generalísimo Rafael León y Don Quijos, no podrán ir a su mente al Estadio para entregar el trofeo que lleva su elegido nombre. Uno de los dos. Uno de los amigos. Ja lo siento. ¡Tra Puta! ¡Traap! 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 ¡Suscríbete al canal! El 3 de enero de 1934, a los 24 años de edad, Juan Bosch es detenido en Santo Domingo, acusado de conspirar contra el régimen de Trujillo, como integrante de un grupo organizado para atentar contra el dictador. Junto a la reja de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo cómo se alza la gaviota y vuela, como afanosa de volverse luz. Aquí, en Ojo de Agua, en el puerto cantonal de Salcedo, al noroeste del país, nacieron las hermanas Mirabal, Patria, Tede, Minerva y María Teresa. En este año de 1934, Minerva, la tercera de las hermanas, acaba de cumplir ocho años. Desde niña, amé la poesía como una forma de amar la vida. Estudié canto y declamación con mis hermanas, y junté libros. Escogí todos aquellos que a primera vista llamaban mi atención. Que es mi Dios, mi libertad. Mi única ley, mi fuerza del viento. Mi única patria, mi mamá. Trujillo deja en libertad a Juan Bosch. Inesperadamente, el dictador se presenta en casa de Bosch para proponerle como candidato a diputado por la provincia de La Vega, donde había nacido. Lo rechacé, sin la menor vacilación, porque sabía que Trujillo trataba de conquistar las voluntades de todos aquellos dominicanos que se le oponían. Escogí la libertad y me abracé a la literatura, porque necesitaba la palabra como arma para decir lo que quería, lo que sentía y pensaba sobre la vida y la política. El 27 de febrero de 1961, desde el exilio, Juan Bosch dirigía a Leónidas Trujillo una carta publicada en el diario La Esfera de Caracas, que adelantaba la sentencia de muerte del dictador. General, sucede que el destino de sus últimos días como dictador de la República Dominicana puede reflejarse con sangre o sin ella en el pueblo de Santo Domingo. Si usted admite que la atmósfera política de la América Latina ha cambiado, que en el nuevo ambiente no hay sitio para usted y emigra aguas más seguras para su naturaleza individual, nuestro país puede recibir el próximo 27 de febrero en paz y con optimismo. Si usted no lo admite y se empeña en seguir tiranizándolo, el próximo aniversario de la República será caótico y sangriento. Los españoles están en guerra. La guerra civil que va a enfrentar despiadadamente a las dos Españas. En la República Dominicana, la capital, Santo Domingo, cambia su histórico nombre por el nombre del dictador, Ciudad Trujillo. El país entero está en sus manos. La paz ya se miente en la gente a cargarse, que el pueblo viene como bien en su pueblo. Y yo que me he hecho en su respuesta de defenderse, con su obra de papá y la ayuda a beber. Yo no quiero siempre que quiera que quiera darse un brillo, que quiera la valuta de la nación. Pedro Mir, que acaba de cumplir 23 años, publica sus primeros poemas, mal recibidos por el dictador y saludados por Juan Bosch como propios del poeta social dominicano esperado. que escalera de silencio, desde el vientre hasta el alma, que de garras pasando por la orilla de mi puerta, con un cuarto creciente en las entrañas, que se vaya, tengo puños crispados en los ojos y amenazas de espina en las pestañas. Las tres hermanas mayores Mirabal se han trasladado, como internas, al Colegio Inmaculada Concepción de la Vega para proseguir sus estudios. Crecí junto a mis hermanas. Hice mis primeras amigas, Emma y Violeta, que lo fueron para siempre. Y por primera vez el nombre y la imagen de Leonidas Trujillo se fijaron en mi cabeza, asociadas a una palabra que empezaba a tomar sentido en mi mente. Y en mi corazón, dictadura. Vengo enseguido. Inspiración de la Vega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Bosch se ha exiliado en La Habana, Cuba, donde en 1938 dio los primeros pasos para la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, junto al doctor Enrique Cotubanamá Enríquez. Desde aquí va a ejercer una intensa actividad literaria y política contra Trujillo. Gana premios internacionales de literatura. Colabora en la redacción de la nueva Constitución de Cuba. Participa en reuniones en Puerto Rico, Cuba y México, denunciando los crímenes de Trujillo. El dictador, en Santo Domingo, le declara traidor a la patria. Inicie una gira por América Latina, haciendo campaña de denuncias de la tiranía trujillista, sus crímenes y la explotación salvaje del pueblo dominicano y de las riquezas del país en beneficio personal del dictador. A sabiendas de que a partir de ese momento yo ingresaba a la lista de los enemigos políticos, irreconciliables de Trujillo. Juan Bosch se casa en segundo matrimonio con Carmen Quidielo el 30 de junio de 1943 en La Habana. Es madrina de la boda la ilustre escritora española María Zambrano y el poeta cubano Nicolás Guillén. Desde ese día, Carmen se convierte en la compañera permanente y alentadora de Juan Bosch. Había salido de mi tierra sabiendo que sería para no regresar en mucho tiempo, porque consideraba que la situación dominicana, a pesar de nuestra permanente lucha contra el dictador, se prolongaría por muchos años. Pedro Mir, que ha obtenido el título de doctor en Derecho, Abre bufete con el doctor Julio Aruelo en Santo Domingo, en la calle de las Mercedes, en la ciudad colonial, y participa en la fundación del Partido Democrático Revolucionario Dominicano, y en la creación de Juventud Democrática, ambas de oposición a Trujillo. A partir de ese momento, Pedro Mir es considerado enemigo público del dictador. Fue por aquel momento por donde vino el gran ruido. Surgió de las sombras, del fondo de sus caminos negros, del terrón escondido, y emigró a los ladrillos vermellones. Llenó todo el día, repercutió en el último rincón donde descansa, el último pensamiento cautivo de la nada, cogido en su propia malla de cordones severos. El 24 de febrero de 1941, en la iglesia parroquial de Salcedo, se casaba, a los 18 años, Patria Mirabal, la mayor de las hermanas Mirabal, con Pedro González Cruz, joven agricultor del vecino pueblo de San Juan de Conuco. ¡Viva! 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 Cuando se casó Patria con Pedrito, éramos tan jóvenes, tan inexpertas, yo acababa de cumplir 15 años, y el corazón me rebosaba de alegría. Recitaba a Rubén Darío, a José Silva, a Martí. Pero de pronto, me entristecía. Era cuando don Rafael, el abuelo de mi querida Emma, me hablaba de Trujillo, de la miseria del pueblo, de la falta de libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A principios de 1945, comienza en Cuba, con la participación directa de Juan Bosch, la organización de una expedición armada que, partiendo de Cabo Confites, se propone llegar a la República Dominicana por mar y encabezar la insurrección popular contra Trujillo. Dirigí una carta pública a Trujillo, a través de su cónsul general en Curacao, en la que le decía al dictador, nosotros hemos contraído un compromiso de honor con el pueblo dominicano, y este compromiso no terminará sino cuando Santo Domingo esté viviendo el régimen de libertad a que tiene derecho. Rafael Leónidas Trujillo viaja a Nueva York y cancela la deuda externa dominicana en su afán de granjearse la adhesión de los Estados Unidos. Mientras tanto, la expedición de Cayo Confite, organizada desde Cuba contra el dictador, es interceptada en el mar por la Marina de Guerra Cubana, bajo la presión del dictador dominicano. En la expedición participaba el joven Fidel Castro, y los dominicanos que, desde la isla, apoyaban el desembarco, fueron en su mayor parte detenidos y condenados a penas de 30 años de cárcel. La expedición de Cayo Confites fracasó debido a la intervención de las Fuerzas Armadas de Cuba, que nos apresaron en alta mar cuando navegábamos cruzando el Canal de los Vientos en dirección a Haití. Desde donde pasaríamos a territorio dominicano. Este hecho costó la vida de muchos dominicanos, héroes anónimos de la lucha contra la dictadura, mártires silenciosos por la libertad de nuestra patria. Una inexistiosa y frustrada expedición de instigación subversiva que había partido del vecino país desde Cuba con un milagro presunto socio-austigado de la figura y reputación de nuestro insigne generalísimo, José de la Patria Rafael León de Estudillo, ha sido interceptada en Alta Mar. Minerva Mirabal ha cumplido 20 años. Ha terminado sus estudios de bachillerato y se ocupa, junto a su padre, del negocio familiar. Minerva Mirabal ha cumplido 20 años. La veía todos los días por esa carretera. Apenas tenía yo unos 12 años. Así como era, conduciendo su carro, vistiendo pantalones, cosas que no eran usuales en las nubes de la época. Aquel carro tan grande, la ventana abierta, el brazo hacia afuera y el pelo suelto. Me fascinaba. Dede, la segunda de las hermanas, se ha casado con Jaime Fernández Camilo y Minerva está a punto de entrar de lleno en la lucha contra la dictadura. Los negocios de papá marchaban bien y a mí, que le ayudaba, me permitía manejar el automóvil para trasladarnos por la provincia. Como consecuencia de uno de esos viajes, conocí a Pericles Franco-Hornes, un encuentro que cambió mi vida. Pericles venía del Chile de Pablo Neruda y tenía ya una fuerte experiencia revolucionaria. Él encauzó mis sentimientos humanos y políticos, que se abrieron con sus palabras en una sola dirección, la lucha por la libertad. Desde aquel encuentro, todos mis esfuerzos tendrían un único sentido, contribuir a terminar con la dictadura trujillista. Tuve que exiliarme en 1947, perseguido por Trujillo. Aquello fue una hermosa, inolvidable y estremecedora amistad. Para mí, la amistad de Minerva llegó a ser una compensación generosa en la vida. La presión popular se enfrenta ya abiertamente a Trujillo. En la Romana y en San Pedro de Macorís, se suceden las huelgas de los sindicatos cañeros. Y la Juventud Democrática y el PSD se atreven a manifestarse en el malecón contra el propio dictador. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Libertad! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Cambia. No música. el pendejo del doctor vergo me ha dado ocho meses de vida imposible jefe usted no se morirá nunca la mierda de la próstata ocho meses hace ya tiempo nos amenazan con sus vasopias y con tapujos con propagandas que aquí no pasan como niñitos haciendo lujo el camino de allá pa' acá es igual que de aquí pa' allá el camino de allá pa' acá es igual que de aquí pa' allá son trabucones a la distancia que han olvidado la dignidad buscando un sitio para su estancia la que han perdido por su maldad el camino de allá pa' acá es igual que de aquí pa' allá el camino de allá pa' acá es igual que de aquí pa' allá el camino de allá pa' acá es igual que de aquí pa' allá el camino de allá pa' acá es igual que de aquí pa' allá colocado en el mismo trayecto del sol oriundo de la noche colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol sencillamente liviano como un ala de murciélago apoyado en la brisa sencillamente claro como el rastro del beso en las solteras antiguas o el día en los tejados sencillamente frutal fluvial y material y sin embargo sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas sencillamente triste y oprimido sinceramente agreste y despoblado un saludo que no te hablas ¡Suscríbete al canal! El 12 de octubre de 1949, el generalísimo Trujillo celebra en su residencia personal Villa Borinquen, en San Cristóbal, una fiesta para conmemorar el Día del Descubrimiento. Ha invitado a la familia Mirabal, expresamente interesado por la personalidad y belleza de Minerva. El dictador, que está a punto de cumplir 60 años, es públicamente conocido por el abuso de poder que ejerce sobre aquellas mujeres por las que se siente atraído, sin reparar en su condición social, familiar o personal. Desde el momento en que llegó la invitación para la fiesta, supe que era para mí. Por como Trujillo me había mirado unos meses antes, en Jarabacoa, en el Hotel Montaña, y como había preguntado a sus secuaces, sin dejar de mirarme, quién era yo. Supe que no muy tarde vendría por mí. Fui con papá, con Patricia y bebé. Y con sus esposos, que no me querían dejar sola. Cuando llegó el momento oportuno, Trujillo me sacó a bailar. Me tuvo en sus brazos, vestido con aquel uniforme de general de opereta. Y cuando estuve cerca de él, tan cerca que pude sentir en mis manos los latidos de su corazón, comprendí que nunca le tendría miedo y que finalmente le derrotaríamos. Lo rechacé allí mismo, sin la menor contemplación. Lo rechacé personal y políticamente. Y él me miró con asombro y con desdén. A partir de aquel momento nos convertimos, para siempre, en enemigos. Tres días después, sin mediar ninguna explicación, Enrique Mirabal es detenido por el dictador en su casa de Ojo de Agua, junto a su hija Minerva y las amigas de ésta, Emma y Violeta, y conducidos los cuatro a la fortaleza Osama en Santo Domingo. Fue el comienzo de una persecución implacable del dictador hacia mi familia. Sufrimos amenazas, prisión y el saqueo de nuestras propiedades. Enrique, mi esposo, abrumado por la persecución trujillista hacia nuestra familia y hacia Minerva, murió el 13 de diciembre de 1953, a los 58 años de edad. No lo pudo soportar. No lo comprendió. Era un hombre inocente a merced del dictador. Fue superior a mis fuerzas. Me fui a Jarabacoa, a casa del tío Fello, apesadumbrada, sintiéndome culpable de la muerte de papá. Y allí, en aquellas circunstancias, conocí a Manolo Tavares. Él iba a ser el hombre de mi vida. Se casaron dos años más tarde, en la misma iglesia parroquial de San Juan Evangelista de Salcedo. Todo fue común entre nosotros. El amor, los estudios en la Universidad de Santo Domingo y la lucha contra el dictador. Entre los dos sellamos una alianza irrevocable. Acabar con él. Dominicanos, la dictadura de Trujillo ha conducido a nuestro pueblo a una situación insoportable. La dignidad nacional reclama el fin de la dictadura. Dominicanos, está en nuestras manos que ese fin sea inmediato. Que una mañana de esperanza se instale en la República Dominicana. Hasta mañana, hasta siempre, dominicanos. La policía de Batista detuvo a Juan en La Habana el 26 de julio de 1953. Batista había tomado el poder en Cuba el año anterior. Y en aquellos días, Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Acusaban a Juan de haber participado con Fidel en el asalto al cuartel y se proponían entregárselo atado de pies y manos a Trujillo. No lo permití. Le arranqué de los esbirros de Batista. Y nos expulsaron de Cuba. Desde entonces, el único pensamiento de Juan, la razón de su existencia, fue la libertad de nuestro país. Después de permanecer preso durante 10 días en la cárcel cubana de La Cabaña, pedimos asilo político en la Embajada de Costa Rica, país en el que vivían exiliados mis padres a causa de la persecución de Trujillo. Retiraron todas las patrullas de la carretera. Nos lo están colocando en bandeja de plata. Jesús Galíndez, representante del gobierno vasco en el exilio, es secuestrado en Nueva York por un comando trujillista, trasladado secretamente a Santo Domingo y asesinado personalmente por el dictador. En Guatemala, el presidente Carlos Castillo Armas es asesinado el 27 de julio de 1957, con implicación de agentes trujillistas. Minerva Mirabal finaliza brillantemente con premio extraordinario sus estudios de derecho. Acaba de cumplir 31 años. Minumi, pequeñita. Tenía ya un año cuando me gradué. Manolito nació un año después. Fueron hijos del amor y del ansia por verles crecer dichosos, felices en libertad. Desde el borde bravío, donde ocurre otra luz distante, envuelto en mi pronóstico de estrellas, pido que me devuelvan mis bahías, mis golpeantes penínsulas, mis cuatro cordilleras, mis ciudades descalzas por el campo, mis provincias de polvo y arena. Pido lo que más me pertenece, mi patria, por su dolor y el mío, por su sangre y mi sangre, por mi ausencia y su ausencia. Yo cantando baladas por tierras del exilio, ella en cristales de azúcar, por playas extranjeras. Música 8 de enero de 1959, los revolucionarios cubanos de Sierra Maestra, liderados por Fidel Castro, entran en la Habana y obligan al dictador Fulgencio Batista a huir del país y refugiarse en Santo Domingo. ...con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Juan Bosch desarrolla una intensa actividad política antitrujillista en la Cuba revolucionaria y en los países latinoamericanos del entorno. Participa con el PRD en el Bloque Universitario de Liberación Dominicana. Pedro Mir se incorpora a las tareas culturales de la Revolución Cubana y participa en la creación del Instituto Cubano de Amistad entre los Pueblos. El 14 de junio de 1959, cinco meses después del triunfo de la Revolución Cubana en la Habana, tiene lugar al norte de la República Dominicana, en las playas de Maimón y Esteroondo, el desembarco de los yates Carmen Elsa y Tinina con 160 hombres, la mayoría dominicanos que habían partido el día anterior desde Cuba con propósito de alzar al pueblo dominicano contra Trujillo. La Legión Extranjera, una fuerza de choque creada por Trujillo siguiendo el modelo de la Legión Española, esperaba a la expedición. Juan Bosch y los propios Fidel Castro y Che Guevara habían desaconsejado la expedición por considerar que no se daban las condiciones necesarias para despertar la solidaridad del campesinado dominicano como había ocurrido antes en Cuba. Porque la República Dominicana no era Cuba. El campesinado dominicano no era equiparable al campesinado cubano que apoyó a Fidel Castro en la Sierra Maestra. Desgraciadamente, nuestra tesis era correcta y nuestro país era distinto. Los expedicionarios que heroicamente alcanzaron el territorio dominicano se vieron desprotegidos y cayeron en manos de Trujillo. La represión trujillista fue brutal en el interior del país. Persecuciones, detenciones, torturas, asesinatos. Oye, salve ahí bien. Salve ahí bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No se lo lleven. No, no, no se lo lleven. En el exterior, organiza el atentado contra el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela. La Organización de Estados Americanos, reunida en San José de Costa Rica, rompe relaciones diplomáticas con el régimen de Trujillo y declara su bloqueo y distanciamiento político. Por primera vez, después de 30 años de convivir con la dictadura, el 25 de enero de 1960, la Iglesia Dominicana hace pública una carta pastoral contra Trujillo que se lee en las 624 iglesias del país, irritando al dictador y conmoviendo a la comunidad internacional. Venerables hermanos y amados hijos de Cristo, la raíz y fundamento de todos los derechos está en la dignidad inviolable de la persona humana. Ahora que los sufrimientos afligen los corazones de tantos padres, de tantas familias dominicanas, de tantos hijos. El 11 de enero, había tenido lugar en la finca de Carlos Conrado, próxima a Salcedo, la reunión en la que se constituyó la Agrupación Política 14 de Junio, liderada por Manolo Tavares y Minerva Mirabal. El triunfo de la Revolución Cubana había sido para nosotros un detonante movilizador. Y sobre el sacrificio de nuestros hermanos en Estero Hondo, juramos salir decididamente a la superficie, afrontar cara a cara al dictador, acabar con él. Manolo lideraba la agrupación. Y allí estábamos María Teresa, su esposo Leandro, Rafael Faxas, Julio Escoto, Luis Gómez, Luis Antonio Álvarez, Dulce Tejada y yo. Nos conjuramos, con la voz muy baja, pero los corazones muy firmes. Se respira a estas horas, bocanadas de aire de una atmósfera inquieta. Cruzan puñales de silencio, lívidos puñales de silencio inominado. Ni un rumor, ni una hazaña secreta, ni un vencido poblado. El dolor más oscuro cava incesantemente. Muerde la boca su vencida lengua y chupa la sangre airada, que tiene un sabor a gente. Galopa la brisa con la muerte en la grupa. Y nadie sabe nada. Solo que no se rinde nunca la piedra pura y el corazón abierto. Y que toda esperanza se recoge en el linde, sollozada de luna de un combatiente muerto. Y que toda victoria tiene melancolía. Taciturno perfil de mariposa inquieta. Justa gloria, aunque no hayan ruido sobre el tejado. Ni crucen en las horas solas de lejanía. Ni un rumor, ni una hazaña secreta, ni un vencido poblado. A los pocos días de la invasión de Esteroondo y de constituirse el Movimiento 14 de Junio, denominado así en memoria de aquel hecho, son detenidos sus dirigentes, entre ellos, Manuel Tavares, Leandro Guzmán y Pedro, esposo de Patria Mirabal, y su hijo Nelson, de 17 años. Los detenidos son trasladados a la tenebrosa cárcel de la 40 y salvajemente torturados por Johnny Aves, el siniestro jefe del Servicio de Inteligencia Militar Trujillista. ¡Gracias! 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 El 22 de enero es detenida en Salcedo Minerva Mirabal y trasladada igualmente a la cárcel de la 40, junto con María Teresa, Tomasina Cabral, Fe Violeta Ortega, Miriam Morales, Asela Morel y Dulce Tejada. Su actitud impresiona de tal forma a sus carceleros que Alicino Peña, su carcelero, confesaría después. Era una mujer alta, espigada con pelo negro y corto. Era joven y hermosísima. Entró erguida, desafiante y en su expresión podía leerse el coraje, superando en mucho al de los hombres arrestados que habían desfilado por allí. Ante la ferocidad de la represión trujillista, la Iglesia Dominicana da lectura pública a una segunda carta pastoral en la que se exige ya la inmediata excarcelación de los presos políticos. La respuesta de Trujillo es la de enviar esbirros armados a la Iglesia Catedral y provocar un tiroteo. General, en este instante histórico, su caso puede ser comparado al de un agresivo tiburón, conformado por miles de años para ser el terror de los mares, al que un inesperado cataclismo le ha cambiado el agua de mar por ácido sulfúrico. Ese tiburón no puede seguir viviendo. Quiero un carro. Acércate. Acércate. Son ellos. Carly. Dale, 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 dale. Acércate, jote, le al lado. Dale, 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 llamo. ¡Fuego! Para, 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 para. Me dieron. ¡Párate! 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 Minerva es excarcelada aún con una condena de cinco años. Manolo Tavares y Leandro Guzmán son trasladados a la cárcel Fortaleza de Salcedo y posteriormente a la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata, a pocos kilómetros de la casa familiar de las Mirabal. Se lo advertí a todas, desde el primer momento, especialmente a Minerva, que era tan atrevida. Los han traído aquí presos para atenderos una trampa aquí mismo, donde les será más fácil mataros. Lo presentíamos, lo sabíamos, ella más que nadie. Pero Minerva era así, irreductible. Le decíamos, no deben ir tan a menudo a visitar a sus esposos, porque la distancia entre nuestra casa y la cárcel de Puerto Plata era muy propicia para una emboscada. Me contestaba, pero ahora, menos que nunca, podemos dejar de ir a ver a nuestros esposos. Lucía triste, ella tan activa, tan alegre siempre. Íbamos a la iglesia de nuestra infancia. Rezaba, rezaba. Te estaba despidiendo, Minerva. El crimen tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, al regresar de Puerto Plata, donde habían visitado a sus esposos encarcelados. El automóvil conducido por Rufino de la Cruz, en el que viajaban Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, es interceptado por el vehículo de un comando trujillista, al cruzar el puente de Marapica a la salida de Puerto Plata. Cuidado, ¡se escapa! ¡Avisar! ¡Ven a mi la mano! ¡Van a la matar! ¡Cállate! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por orden expresa de Trujillo, a unos kilómetros del lugar en el que habían nacido a la vida y a la libertad truncada, tuvo lugar uno de los crímenes más atroces y abyectos de la historia universal de la represión política. ¡Rápido! ¡Puéc знаете la religión! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muévete! ¡ answer, mamá! ¡Muévete! ¡ár самое suficiente! ¿Seo? ¡Muévete! ¡No! ¡Estilma! ¡Muévete! ¡No, no, no! Rafael Leónidas Trujillo Cuando supe que habían caído las tres hermanas Mirabal, me dije La sociedad establecida ha muerto Habían caído asesinadas Oh, asesinadas Roto el cráneo Despedazado el vientre Partida la plegaria Asesinadas Amén de las mariposas Lloramos Triste despedida Con lágrimas que nunca se podrá borrar Porque hasta el sol al ver tanta tristeza De triste nube De desa nube Se cubrió Amar Tú volverás Pero siempre estarás en nuestros corazones Y en el amor de Dios Amén de las mariposas Amén de las mariposas Amén de las mariposas Amén de las mariposas ¡Gracias! 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 Dos años después, el 20 de diciembre de 1962, se celebraron en la República Dominicana las primeras elecciones libres en las que Juan Bosch fue elegido presidente por mayoría absoluta. Se inició así la larga y difícil reinserción de la República Dominicana en la democracia y la libertad. Sin Juan Bosch, Pedro Mir y las hermanas Mirabal. Sin Antonio de la Masa, Salvador Estrella, Antonio Invert, Pedro Livio Sedeño, Amado García Guerrero, Huáscar Tejeda, y Roberto Pastoriza, junto a tantos miles de dominicanos igualmente heroicos, la República Dominicana no sería hoy un pueblo en libertad. Música 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 Música